Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, una vez más señores, aquí nos encontramos en este que es su programa, el programa que siempre trae las grandes noticias. Como cada día nosotros estamos aquí cargados, muy cargados de informaciones que usted tiene que saber de las noticias que están pasando aquí y allá. Y como siempre nosotros tratamos de que usted esté al día con todas las cosas que están pasando en el país y en el mundo. Y traemos informaciones que están sobre el tapete, informaciones que usted tiene que saber. Señores, en Santiago de los Caballeros siguen pasando casos de muertes violentas, casos que la gente se lamenta de la forma en que están pasando. Y esos casos cada día son más. Y cada día, pues, generan más preocupación a la población. Uno de esos casos fue de un DJ que asesinaron allá en Santiago el pasado fin de semana. y que tiene consternada a esa población porque es que todos los días vemos a una delincuencia envalentonada, desafiante, acabando, acabando con el país. Y no se ve como una fortaleza de parte de las instituciones que tienen que combatir el crimen para enfrentar esa terrible, terrible delincuencia que está azotando. Y la policía en Santiago, pues, como que luce a veces muy, como que luce a veces muy lenta con los casos. Como que no sabemos si es que tienen un exceso de, un exceso de, de, como le llamaría, bueno, se me fue la palabra. Pero no están haciendo lo que hay que hacer para que pueda la ciudad de Santiago estar tranquila. Con el caso del asesinato de, el conocido como DJ Canela, las autoridades tienen que investigar bien para determinar qué pasó, pero la población de Santiago espera, espera que en este caso hay una respuesta, que no se quede como otro. Vamos a ver qué dicen los voceros de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, sobre el caso del DJ Canela en Santiago. La Policía Nacional informa que fueron apresados en Santiago, tres hombres, dos en una intervención con orden de arresto, y un tercero al ser ubicado en flagrante delito portando un arma de fuego. Estos tres hombres están siendo acusados de la muerte de Ángel Rafael Cava Domínguez, conocido como DJ Canela, en un incidente ocurrido el pasado sábado y el cual se encuentra bajo investigación de representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Los apresados con relación a este caso son Alfred de Jesús Díaz Sánchez, Alisson Moreno Rodríguez Barajita y Raimond Samuel Díaz, conocido como Pitu. En poder de este último se ocupó el arma de fuego que habría sido utilizada para ultimar a DJ Canela. En las próximas horas estos detenidos serán sometidos a la justicia vía el Ministerio Público para que se le conozca medida de coerción. Al mismo tiempo, se profundizan las investigaciones para establecer las reales circunstancias en las que se produjo este hecho. Esperemos que se pueda investigar y que se puedan establecer las circunstancias y que se explique a la población el móvil que llevó al asesinato de este DJ allá en Santiago de los Caballeros. Es una tragedia. Es una tragedia que pasa a diario y que la gente está esperando esperando que algún día pues se le ponga freno a este auge que tiene la delincuencia en Santiago. Esto es todas las semanas que nos reportan muertes y muertes y muertes violentas en Santiago. ¡Gracias!